Mi nombre es Malena Ruh, tengo 23 años y este año voy a estar corriendo en la categoría B del Citroën. Yo empecé de copiloto con mi papá en el estándar victoriense de Victoria y después en el 2015 arranqué a correr yo y corrí 3 años en esa categoría y un año en el 850, siempre ahí en Victoria. Y en el 2019 probamos en el 1400 en donde salí campeona en el 2019 y en el 2021. ¡Alecación! 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 Yo soy de Victoria, nos contactamos con SQL y él nos dio la posibilidad de poder probar este auto el año pasado en diciembre y me gustó, así que vamos a probar. Vine solamente a probar un día que no había carreras. Me gustó, la verdad que no tenía idea de cómo era porque yo siempre corrí en circuito de tierra y es totalmente diferente pero me encantó, así que decidimos probar este año. Por lo general me va a acompañar mi mamá, mi papá, mi familia y algunas de las carreras van a venir algunos sponsors. Por lo menos terminar todas las carreras en pista, no importa el puesto, no tengo expectativas muy grandes, solamente es aprender a agarrarle la mano al auto. Gracias. Me gustó. Sí. Me gustó, la verdad. ек? Te exacto. x Como siempre tenía